Es la mayor campaña de vacunación en el mundo hasta la fecha. India comenzó este sábado a aplicar dosis contra el COVID-19. Los primeros en recibir la solución han sido los trabajadores de la salud. Y en el primer día se han vacunado a 300.000 personas en más de 3.000 centros repartidos por todo el país. El trabajador de la salud, Manish Kumar, fue el primero y animó a sus compatriotas a vacunarse. No hay por qué preocuparse. Me vacuné y me siento mejor ahora. El miedo también se ha ido. Todos deberían vacunarse ya que es la forma para salvar a nuestro país. India espera vacunar a 300 millones de personas antes del mes de julio. La prioridad será para trabajadores de la salud, personas de riesgo y mayores de 50 años. El plan se lleva a cabo con la vacuna Covishield, desarrollada por Oxford y AstraZeneca y fabricada en India. Además de Covaxin, la vacuna india que todavía se encuentra en ensayos clínicos. El primer ministro Narendra Modi celebró esta nueva fase de la pandemia en un discurso televisado para todo el país. India va a iniciar la campaña de vacunación más grande del mundo. India tiene una población cercana a los 1.400 millones de personas y es el segundo país más poblado después de China. Tras Estados Unidos, es el territorio con más casos de coronavirus superando los 10 millones. Y aunque actualmente se encuentra lejos de los peores momentos de la pandemia, cuenta con más de 150.000 fallecidos. La vacuna será un reto, con un 69% de la población que asegura no tener prisa en aplicarse la solución contra el COVID-19.